Tú en aquel lado del río Río por medio de tu carabal y mi caré Río por medio el que nos hace padecer Río por medio de nuestro amor desesperado Río por medio el que nos tiene separado Río por medio, río por medio, río por medio Río en este lado del río Tú, tú no lo puedes cruzar Los troncos de los piros están grabados de corazones A punta de cuchillo con tu figura y con tu nombre, tu nombre Y yo en este lado del río Tú, tú no lo puedes cruzar Río por medio de tu carabal y mi caré Río por medio el que nos hace padecer Río por medio de nuestro amor desesperado Río por medio el que nos tiene separado Río por medio, río por medio Río por medio de tu carabal y mi 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 carab El cristal donde beba tu boca, quiero ser para ti el agua virgina que refresque tu alma. Quiero ser para ti la distracción total del juego de tus manos. Quiero ser para ti una ilusión sin fin en tu vida privada. Quiero que me graben mi cara los besos de tu boca. Quiero que me arranquen el alma tus palabras de amor. Y después que me lleves contigo de noche y de día viviendo tu mundo y gozar en tus brazos y morirme de amor. Quiero que me graben mi cara los besos de tu boca. Quiero que me arranquen el alma tus palabras de amor. Y después que me lleves contigo de noche y de día viviendo tu mundo y gozar en tus brazos. Quiero que me lleves contigo de noche y de día viviendo tu mundo y gozar en tus brazos y morirme de amor. Quiero que me lleves contigo de noche y de día viviendo tu boca. Mira, ya se acercan los luces, oye, como la noche se acerca. Vente, que se me escapan los besos por tenerte ya mi vela. Quiero esta noche tan callada. Niña, volveme en tu hermosura. Fiebre, fiebre tiene mi mirada. Toda que se funde con la tuya. A la inmensidad del aire despeinaré tus cabellos y te detiré a buzón. Y lo soñiré a mi cuerpo. Te daré la menta viva que por ti suelta mi boca. Y el murmullo de la noche te dirán las otras cosas. Verde que se acerca la mañana Antes que se apaguen los luceos Oigo en la iglesia las campanas De hacer el cielo amaneciendo Corre, esta noche iré a buscarte Niña, no me faltes que me muero Sabe, el trigano guarda el sitio Y la flor del alimento A la inmensidad del aire Despeinaré tu cabello Y te haré la buzón Y lo ceñirá mi cuerpo Te daré la menta viva Que por ti suelta mi boca Y el burbullo de la noche Te dirá las otras cosas Y el burbullo de la noche Te dirá las otras cosas Y el burbullo de la noche Te dirá las otras cosas La 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 Soy como el mar, como el azul del cielo Y como el sol, sol del color Del claver que empieza a despertar Soy algo más que las estrellas al anochecer Y olé, y olé Los ojos de la espada viola que yo amé Y yo fui feliz Mirando aquellos ojos de mi amor Y yo nunca vi Ni en el alcohol iris su color Soy algo más que las estrellas al anochecer Y olé, y olé Los ojos de la española que yo amé Los ojos de la española que yo amé Ojo de amor que nunca olvidaré Recuerdo que te quería Pero de ti no me acuerdo Hace tiempo tu amor Los cuales ya no los tengo Hace tiempo tu amor Los cuales ya no los tengo Se fue, se fue, se fue Mi amor, mi amor, mi amor Volver, volver, volver Que no, que no, que no Se fue, se fue, se fue Mi amor, mi amor, mi amor Volver, volver, volver Que no, que no, que no Mi puerta no tiene llave, mi casa la tengo abierta Mi vida es una ventana y tú el sol que la hagas intenta Mi vida es una ventana y tú el sol que la hagas intenta Se fue, se fue, se fue, mi amor, mi amor, mi amor Volver, 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 que no, que no, que no Se fue, se fue, se fue, mi amor, mi amor, mi amor Volver, 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 que no, que no, que no Diciendo voy de pasada, te paseas por mi calle No pases más por mi puerita, ni mires por los cristales No pases más por mi puerita, ni mires por los cristales Se fue, se fue, se fue, mi amor, mi amor, mi amor Volver, 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 que no, que no, que no Se fue, se fue, se fue, mi amor, mi amor, mi amor Volver, 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 que no, que no, que no Se fue, se fue, se fue, mi amor, mi amor, mi amor, volver, 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 que no, que no, que no. Se fue, se fue, se fue, mi amor, mi amor, volver, 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 que no, que no, que no. Flor de vida, sol de esperanza, flor de vida, sol de ilusión Es la juventud, es la juventud, es la juventud, es la juventud Futuro de mis jornadas, con sueño de amor y paz Camino que son mañana, por tierra de libertad Flor de vida, sol de esperanza, flor de vida, sol de ilusión Es la juventud, es la juventud, es la juventud, es la juventud Flor de vida, sol de esperanza, flor de vida, sol de ilusión Es la juventud, es la juventud, es la juventud, es la juventud Futuro de mi jornada, con sueños de amor y paz Caminos que son mañana, por tierra de libertad Flor de vida, sol de esperanza, flor de vida, sol de ilusión Es la juventud, es la juventud, es la juventud, es la juventud Flor de vida, sol de esperanza, flor de vida, sol de ilusión Es la juventud, es la juventud, es la juventud, es la juventud Despertar de realidades, ante la vista de Dios Sentir bien de las verdades, y perdonar con amor Flor de vida, sol de esperanza, flor de vida, sol de ilusión Es la juventud, es la juventud, es la juventud, es la juventud De Santana, Madrid tiene un castillito Que en la plaza de Santana Y donde van los gitanitos A pasear por la mañana En la plaza de Santana Los gitanitos toman el sol Palmotean, cantan y vacilan Y los demás que los ponen bien Yo sueño de noche Yo sueño y me río Con las cosas buenas Del cariño mío Con las cosas buenas Del cariño mío Yo sueño de noche Yo sueño y me río De San Juan Contigo se entrañas mía En la noche de San Juan Contigo se entrañas mía Que, 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 que rebanaitas de paz En la plaza de Santana Los gitanitos toman el sol Palmotean, cantan y vacilan Y los demás que los ponen bien Yo sueño de noche Yo sueño y me río Con las cosas buenas Del cariño mío Con las cosas buenas Del cariño mío Yo sueño de noche Yo sueño y me río Yo sueño y me río Yo sueño y me río Y el rey con su coraola Ni el rico labrador Ni el pobre con ser pobre Están libres de amor Yo sueño y me río Yo sueño y me río Yo sueño y me río Con las cosas buenas Del cariño mío Con las cosas buenas Del cariño mío Yo sueño de noche Yo sueño y me río Yo sueño y me río Cuando pienses Que ya no te quiero Mírame Cuando pienses Que puedo olvidarte Bésame Mírame Que mis ojos te dirán Lo que esperan de ti Bésame Mírame Que mis labios te dirán Lo que sienten por ti Cuando pienses Que ya no te quiero Mírame Cuando pienses Que puedo olvidarte Bésame Mírame Bésame Quieres Y verás Verás Que puedo hacerte Feliz Mírame Mírame Que mis ojos te dirán Lo que esperan de ti Bésame Bésame Que mis labios te dirán Lo que sienten por ti Cuando pienses Que ya no te quiero Mírame Mírame Cuando pienses Que puedo olvidarte Bésame Mírame Mírame Bésame Quieres Y verás Verás Que puedo hacerte Feliz 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 Comiendo caña de azúcar, mira que mira, me la encontré La mulata más graciosa que en este mundo yo pude ver Dame un cachito mulata que tu misterio quiero saber Al mismo tiempo que bailo, morena linda de mi querer Con el bongo, 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 cero, mira mi negra que rico compás Con el bongo, 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 cero, yo te dedico mi cha 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 Mulata de la almanía si no te gusta mi cha 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 Te canto por bulería, por soleares o mirada Con el bongo, 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 cero, vaya castaña que rico compás Con el bongo, 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 cero, bailemos negra mi cha 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 Dame un cachito mulata que tu misterio quiero saber Al mismo tiempo que bailo, morena linda de mi querer Con el bongo, 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 cero, mira mi negra que rico compás Con el bongo, 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 cero, yo te dedico mi cha 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 Mulata de la almanía si no te gusta mi cha 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 Te canto por bulería, por soleares o mirada, con el bongo, bongo, cero, vaya castaña que rico compás Con el bongo, 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 cero, bailemos negra mi cha 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 Bailemos negra mi cha 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 Bailemos negra mi cha 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 Mi cha cha cha, mi cha 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 Mi cha cha cha, mi cha 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 Mi cha 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 Somos la verdad de un cariño, la alegría de un niño y una montaña de amor Somos el balcón de la vida, ilusiones unidas, eso somos tú y yo Somos pasajeros convivientes para el cielo y también la esencia que tiene todo lo bellido Eso somos vida mía, tú y yo Somos la dulzura de un nave surcando el viento y miles de estrellas del cielo cayendo Eso somos vida mía, tú y yo Somos esas horas de dichia donde el mundo se hechiza a la llamada del amor Somos la pureza queriendo de este amor que viviendo llevamos vida tú y yo Somos pasajeros convivientes para el cielo y también la esencia que tiene todo lo bellido Eso somos vida mía, tú y yo Somos la dulzura de un nave surcando el viento y miles de estrellas del cielo cayendo Somos la dulzura de un nave surcando el viento y miles de estrellas del cielo cayendo Somos la dulzura de un nave surcando el viento y miles de estrellas del cielo cayendo Con una poca de gracia que le sobra Andalucía de la tierra colombiana cumbia Mi amor me pedía y entre notas de guitarra que alegran los corazones de la tierra colombiana Vengo yo con mi canción Cumbia morena te traigo, cumbia que traigo yo a ti Para de hacerte una cosa que puede hacerte feliz Cumbia que traigo le falso de mi tierra colombiana Y que se funde en España que es en gara y como urbana Cumbia morena te traigo, cumbia que traigo yo a ti Para de hacerte una cosa que puede hacerte feliz Con este ritmo sabroso y a son de mi antalucía A la tierra colombiana brindó mi amor cabatil Porque quiero que mi canto volando cruce los mar Y lleva a tierras lejanas el eco de mis cantar Cumbia morena te traigo, cumbia te traigo yo a ti Para decirte una cosa que puede hacerte feliz Cumbia que traigo el brujo de mi tierra colombiana Y que se funde en España que se quiere como hermana Cumbia morena te traigo, cumbia te traigo yo a ti Para decirte una cosa que puede hacerte feliz Que puede hacerte feliz Que puede hacerte feliz ¡Falí! Y que se funde en España que se funde en España La sevillana de Madrid es el choti, que maravilla, ay vaya cosita que tiene mi España Cuando solo solito voy por el mundo y las cosas de España quiero cantar Los suspiros escapan de mi garganta y como un chiquillo me pongo a llorar Las cositas de España y Olé son las que quitaron, por las cosas de España y Olé me muero, muero Por su alegría, por su salero, las cositas de España y Olé son las que quiero Hay Valencia, Valencia, del alma mía, quien es lo en tu cielo de noche y día Cataluña me alegra con su sardana, de Galicia quiero, ay su alborada Y por eso chiquilla, cuando en el mundo las cositas de España quiero cantar Los suspiros escapan de mi garganta y como un chiquillo me pongo a llorar Las cositas de España y Olé son las que quitaron, por las cosas de España y Olé me muero, muero Por su alegría, por su salero, las cositas de España y Olé son las que quiero Por su alegría, por su salero, las cositas de España y Olé son las que quiero Por su alegría, por su alegría, por su alegría, por su alegría